Venimos trabajando a pleno, a ocupación plena de las camas que disponemos para esta guardia y bueno, realmente llama la atención sobre todo los motivos de consulta de esta guardia. La mayoría lamentablemente se deben a intentos de suicidio, una realidad de nuestra provincia y de muchas provincias del país donde nuestra población está buscando esta salida a veces a sus conflictos, lamentablemente. Así que bueno, la guardia viene trabajando con psiquiatra y psicólogo de 24 horas todos los días, de lunes a domingo, muy bien acá en el hospital, realmente la gente del Buencelado Gallardo no ha recibido muy bien, tanto enfermería como los servicios de clínica, ginecología y pediatría, así que la idea es hacer una atención integral, como decíamos la otra vez, del paciente, si solo requiere atención salud mental, hacemos la atención nosotros y si requiere otras atenciones, bueno, se hace con el resto del equipo de salud del hospital. ¿Estas personas que llegan a la guardia llegan por sus propios medios o son derivadas? La gran mayoría viene derivada, recordemos que nuestra provincia es la única provincia a la fecha que cuenta en la atención prehospitalaria de un área de salud mental, en el SAME 107, donde tenemos psicólogos de guardia 24 horas, lo cual ellos son los que primero llegan al contacto con el paciente y según la evaluación hace la derivación pertinente a esta guardia. Recién hacía mención a la temática del suicidio, ¿esto se ve generalmente en jóvenes o personas mayores de edad? Tenemos un alto índice en jóvenes, en adolescentes, pero también en todos los grupos etarios estamos recibiendo. ¿Cómo se combate o cómo se previene, mejor dicho, que se llegue a este punto o a esta decisión, a esta determinación que toman las personas? Bueno, en cuanto a la prevención, sobre todo como para ayudar a los padres, ya que lo que más nos llama o nos duele bastante es cuando esto termina siendo una realidad en nuestros jóvenes, es a los padres buscar siempre el diálogo, conocer bien qué le anda pasando a mi hijo, hablar, destinar tiempo para hablar con nuestro hijo. Gracias. Gracias.